1, 2, 3 Hola patitas de perro, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacer el reto de tortilla challenge Miren, ahí están las tortillas Y con agua las tortillas Ya saben de que va Y me va a estar acompañando mi mamá Hola patitas de perro Hola Eh, papá nos puedes ayudar con la cámara A ver, explícanos como va a ser este reto patita de perro Tenemos que tomar agua y hay que hacer un disparejo Y el que pierda, agarra una tortilla y ¡uh! Sasquatch, y tenemos que tener agua en la boca Y la podríamos escupir en el cachetadón El que la escupa pierde Ok, vale ¿Cuántas tortillas son de a cuántos fracasos nos tocan? Tres, cuatro, cinco, seis Ok, entonces empezamos, ¿va? Llenamos agua Nomás patita de perro Que si tiene que estar que se te desparrame Listo, una, dos, tres Tres, 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 tres ¡No, dos, tres, tres! Vete, ¿qué pasa de la rueda? ¡Qué la desculpa! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Viene la tortilla! ¡No, no! ¡Viene la tortilla! ¡Mamá, esto está rojo! ¡Aca, mira! ¡Ahora sí me madrió mi hijo! ¿Cómo? ¿Sí se ensañó? ¡Adiós, patitas de perro! Espero que les haya gustado mi video. Síguenos en Instagram, Facebook, YouTube... ¿Qué más? ¿TikTok? En todas las redes sociales. Y a nosotras como los espositos, porque también ya sus papás hacen el ridículo en redes sociales. Espero que les haya gustado este video. Vean cómo me dejó. Nada más porque es un juego, escuincle. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.